Y cuánta ilusión se ha generado en medio mundo cuando se ha escuchado este villancico, el villancico de Canal Sur, ¿verdad? Este villancico que hace que se te ponga la piel erizada. Escuchen un poquito. Y si el villancico va asociado a estos cortometrajes preciosos, a cuyos protagonistas el villancico le cambia la vida, ¿por qué les voy a decir? Teníamos muchas ganas, desde que se hicieron virales estos villancicos, con cuatro millones de visualizaciones en nuestras plataformas sociales, de conocer a los andaluces, subrayemos eso, andaluces que han hecho posible esta producción audiovisual extraordinaria. En una empresa de nuestra tierra, de Granada, tienen en su haber dos Oscars, dos Goya y han sido nominados a un Oscar. En fin, son toda una referencia en el sector de la animación audiovisual en nuestro país, en todo el mundo, diría yo. Por eso, hoy nos hemos ido a conocerles y a ver cómo trabajan y cómo han hecho estas maravillas. ¿Quién nos ha emocionado esta Navidad con Antonio? ¿Quién nos ha echado una risa con Pablete? ¡Pablete! ¿Y qué andaluz que viva afuera no se ha sentido identificado con Lucía? ¡Nuestra Navidad! Pues todo ello ha surgido de las manos de Manuel Sicilia. Hola, ¿qué tal? ¿De Manuel Sicilia? Y del equipo, por supuesto. ¿Y del equipo? ¿No? ¿De qué equipo? Cuéntame. Pues un equipo enorme de cuarenta y tantas personas que en tiempo récord hemos conseguido hacer tres cortometrajes en tres meses y poquito. Manuel, son tres historias totalmente diferentes. ¿De dónde surge la idea? ¿Por qué? Hombre, el material de partida es genial porque el villancico de Canal Sur, que es algo mítico. Y lo que cogimos fue como arquetipos navideños, historias navideñas típicas. Por ejemplo, Antonio, si te fijas, es una versión muy andaluza y muy nuestra de Scrooge. El de Pablete es muy solo en casa. Y luego tenemos a Lucía, que es el clásico anuncio de vuelta a casa por Navidad. Y todo ello por una reunión en Málaga. ¿Cómo surge esto? Sí, esto fue con Gustavo Fuentes, que llevamos mucho tiempo que queríamos trabajar juntos. En pleno agosto, en las vacaciones con la familia. Y de pronto sale el villancico de Canal Sur y mi niña empieza a cantarlo. Y me encontraba en Nueva Sicilia y le dije, oye, ¿a ti te gustaría hacer un proyecto de animación con el villancico de Canal Sur? Y me dice, ostras, Gustavo, me acabas de dar en mi corazón. Y de aquella idea, toda una historia de éxito. No creíamos que iba a tener esa repercusión, que de hecho muchos medios nos han otorgado el título honorario del mejor anuncio de la Navidad. Solo el villancico de Antonio en el TikTok de Andalucía Directo ha superado los 2,2 millones de visualizaciones. Increíble. Y detrás de nuestros protagonistas, todo un equipazo. Lo más fuerte de estas tres historias es que eso es muy emocionante. ¿Cuál es tu personaje favorito? Yo creo que Lucía. ¿Por qué? Porque también se dedica un poco a lo que nosotros estamos haciendo, estáis con la tableta. O sea, que es de nuestra edad, es la que más identificado, nos sentimos. Noche buena en casa. ¿Y por aquí sois de quién? ¿Fan de quién? Yo soy del equipo de Lucía, la verdad. ¿Y tú? A mí me gusta mucho Pablete. ¿Por qué? Es bastante gracioso. Es que no puedo ni verlo. Cuéntame cómo llegamos a esto. Nosotras trabajamos por capas. Lo nombro, impresora, aquí está. El lado de la pared, como veis, eso es magia. Manuel, talento, granaino y andaluz que no han salido de la tierra, pero que vamos, que abruma todo lo que habéis conseguido. Sí, la verdad que han sido muchos años de trayectoria y un décimo recuento y eran como 100 premios internacionales. Se puede trabajar de andalucía y encima llevarse premiazos como vosotros. Genial, gracias. Tanto Papá Noel, si al final tenemos que hacerlo todos nosotros. Porque nuestro acento también es garantía de éxito. Nos sentimos muy orgullosos de lo que hacéis. Muchísimas felicidades. Gracias. 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 Gracias.